Vídeo rápido con dos noticias del Barcelona. Empezamos por el futuro de Riqui Puig. Según ha informado el periodista Iván San Antonio del diario deportivo Sport, el Barça está trabajando en la renovación de Riqui Puig en este periodo de transferencias, una noticia que viene de la mano también con su inminente salida del club. En los próximos días, el joven centrocampista español no entra en los planes de Xavi Hernández para la próxima temporada y es uno de los descartes del club, por lo que tiene que buscar un nuevo equipo. Su contrato termina en el verano del próximo año, por lo que es necesario que lo renueven para poder cederlo, en este caso, a otro club. De no hacerlo, el año que viene, en 2023, se convertirá en agente libre y no podrán recibir ni un solo euro de una posible venta. Benzica, Celta de Vigo y Fiorentina son los tres equipos que más interés han puesto en hacerse con los servicios del de Mata de Pera. En este mercado de fichajes, su salida es cuestión de tiempo, pero primero tienen que extender su vínculo, su contrato, por un par de temporadas más. Por tanto, el Barcelona que podría renovar al canterano, nadie lo hubiera dicho hace unas semanas. Vamos ahora a hablar de mercado de fichajes, de posibles llegadas y movimientos del club culé en el mercado de verano, y es que Laporta ha tenido una reunión en las últimas horas con uno de los agentes más mediáticos del fútbol mundial. El mercado de fichajes de verano ha empezado oficialmente para el Barça. La venta del 10% de los derechos de televisión de la liga por los próximos 25 años al consorcio de Estados Unidos, Sixth Street, permitió desbloquear los fichajes de Christensen y Franquecie, operaciones cerradas desde hace meses que debieron esperar hasta ahora por los problemas financieros del club. Una vez cerrados los dos primeros fichajes, Jorge Méndez quiere aprovechar para resolver el futuro de varios de sus representados vinculados de una manera directa o indirecta con la actualidad del Barcelona. Según confirmó el podcast Gigantes FC, el agente portugués cenó este lunes con el presidente Blaugrana, un encuentro que sirvió para discutir casos como el de Francisco Trincao, jugador que regresó al club tras finalizar su cesión de un año al Wolverhampton. El conjunto inglés deberá abonar 6 millones de euros al Barça por el préstamo, el cual incluía una opción de compra no obligatoria. Mientras tanto, se especula con el regreso del deviánado Castelo a su país, posiblemente para jugar en el Sporting de Lisboa. Trincao sabe que no cuenta en los planes de Xavi y no pondrá obstáculos a su salida, la cual se produciría nuevamente en calidad de cedido, ya que su contrato con el Barça acaba en junio de 2025. Otro nombre que seguramente salió a colación en la escena entre Laporta y el propio agente es la de Nico González. El jugador de 20 años prioriza quedarse en el club, pero si el técnico egarense no le da garantías de ser importante para el primer equipo, podría optar por marcharse el Olympique de Marsella, club que ya ha preguntado por él. Con contrato hasta junio de 2024, la directiva espera renovarle pronto, de lo contrario, no se descartaría un traspaso por un monto cercano a los 25 millones de euros.